Té de matcha, micos en los termales, bento boxes, el término ikigai, eso es una de las cosas de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy, todo sobre Japón. Bueno y como yo les he dicho varias veces, yo creo que el minimalismo ha conectado muchísimo con la salud, cuando hablamos como de enfocarnos en cosas que vengan como a lo que de verdad es esencial, a lo que es bonito, a lo que es importante y no a las cosas materiales, obviamente para mí esto es como una conexión gigante con la salud. Entonces, cuando viene a la hora de hablar de porciones, entonces yo ya les había explicado en mi vídeo anterior, el tamaño de las porciones a la hora de comer los japoneses, obviamente se van más como a un mix de platos que sean pequeños, tienen como diferentes cosas y la verdad sí tienen como esa mentalidad de comer, pero no para, o sea, no para llenarse al full, sino para sentirse un poco satisfechos casi que llegando al 80% de estar llenos. Y también hay algo que es muy bonito, que de hecho yo también lo vi aquí en Berlín, me pareció súper lindo, que son los bento boxes. Esto es una tradición que ellos tienen, que obviamente es como las cajitas pequeñas donde se llevan el almuerzo. Entonces tienen como la misma, como las mismas reglas de cuando tú vas a comer sushi, sashimi, ensaladas, ¿sí? Que van como tres, cuatro cositas que son en porciones pequeñas y van en estos bento boxes que son súper bonitas. Entonces aquí nos vamos como hablando del minimalismo en la comida. No sé si han visto por ahí que a veces muestran unos micos que de hecho están como bañándose en estos como aguas termales, me parece súper bonito. Y bueno, aquí también como que se habla mucho en Japón la gente que tiene bañeras, que se puede dar como un baño de estos, ¿sí? Como que lo conectan muchísimo como algo de salud, que la verdad pues tiene mucho sentido. Entonces yo creo que vi esto en un video anterior en YouTube de algún japonés que hablaba cómo ellos se enfocan en hacerse de estos baths, ¿sí? Como de estos baños en bañera, muy seguido. Al igual que como pueden encontrar en varios sitios en Japón, a los micos les encanta entrar en este tipo de aguas termales, especialmente en el invierno. Bueno, esto puede ser una novedad para algunos de ustedes, pero normalmente ¿qué les gusta hacer a los japoneses en su tiempo libre? He escuchado en varios documentales de que a ellos les encanta irse de excursiones o hacer mucho montañismo. Tiene unos paisajes hermosísimos y también es un destino que es muy popular para la gente que le gusta esquiar. Hablemos del tiempo y de levantarnos temprano. Bueno, yo nací en Colombia donde la gente se levanta tempranísimo. Las escuelas empiezan como a las 7 de la mañana, 6 y 45. A veces me tocaba estar en el colegio. También están las universidades, algunos trabajos de oficina que empiezan todos a las 8 de la mañana. Entonces en general es obviamente una sociedad que trabaja temprano. En Europa todo varía dependiendo el país y también dependiendo si es verano o invierno. Pero en Japón también tienen como esos hábitos de levantarse muy temprano. Hace parte como también de este grupo de reglas que ellos utilizan a la hora de buscar algún sentido y significado en la vida. Entonces para ellos también como que levantarse temprano hace parte de eso, ¿sí? Levantarse temprano es como, bueno, empezar el día de una manera donde tú puedas como durante el día ser un poco más eficiente. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes son de los que se levantan temprano o les encanta dormir hasta tarde? Si aún no has mirado mi video anterior sobre el minimalismo en Japón, te invito a que lo veas después de ver este video. Hablemos de una de mis cosas favoritas cuando viene a la hora de tomar té. Para los que no sabían, yo soy más amante del té que del café, aunque los dos me parecen buenísimos. El té matcha. Esto es, para los que no saben, matcha a la larga simplemente es té verde. Es té verde que viene en polvo. Entonces es demasiado concentrado. Este té está lleno de antioxidantes, es obviamente algo que te da energía. Es algo que está muy metido en toda la cultura japonesa. Les encanta hacer como helados. También a veces cocinan con él para hacer pancakes. O sea, es un tipo de alimento que la verdad se consume mucho en Japón y, bueno, en algunos otros sitios de Asia. Pero también es como a lo que me quiero referir acá, es como entender que esto tiene como todo un ritual. Sí, entonces existe el ritual del matcha, donde obviamente coges las tacitas, revuelves, como que, no sé, coges el polvo, se deshace con el agua caliente y de ahí pues sale el té que en los últimos, no sé, creo que cinco años se ha convertido como el hit en muchos países del mundo, que es algo súper, ¿cómo se dice? Súper japonés, súper saludable también. Entonces, bueno, ya saben, los que quieran cambiar un poco el café pueden pasarse a tomar matcha o también simplemente a tomar té verde. Hablemos del término Ikigai, que es el impulso de la vida. Mucha gente dice que esto es como una brújula de la vida, algo que te ayuda a tener una estructura para vivir feliz. En el primer círculo, tienes que escribir lo que te gusta hacer. En el segundo, escribes en lo que te va bien, trabajar en equipo, estar solitario, resolver problemas. En el tercero, escribes los motivos por los que los demás pueden estar dispuestos a pagarte. Por ejemplo, tu formación, tus conocimientos en idioma, tus habilidades profesionales y sociales. Y por último, tú escribes las cosas que te encantaría hacer para mejorar el mundo. La clave está en el equilibrio. A veces vivimos una vida sin tener como un camino claro para dónde vamos. Entonces, el término Ikigai te da un poco como la estructura para que encuentres un significado para vivir. Espero que no me esté equivocando, pero creo que en casi todos los países asiáticos, la gente apenas llega a la casa, se quita los zapatos. Y eso a mí me parece algo buenísimo. Además, ustedes pónganse a pensar, como estar todo el tiempo en la calle, quién sabe, llenándose de tantas cosas. Llegar a la casa y quitarse los zapatos, me parece que es como algo que debe estar metido en la sociedad, que me parece muy bueno. Sí, es como algo muy higiénico, muy limpio. Llegas a tu casa, que es un sitio que debería estar, obviamente, relativamente limpio. Entonces, como mantenerlo intacto me parece súper bueno. Ustedes, ¿desde qué país me ven? Y díganme en los comentarios si tienen ese tipo como de costumbres. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Colombia? Depende. Yo creo que hay unos sitios, unos apartamentos cuando están alfombrados, donde la gente normalmente sí se quita los zapatos, pero como llegar a casas o algo así, como que no me parece a mí que esté la cultura. A no ser que uno llegue y se ponga las chanclas, como dicen por ahí. Las chanclas, los crocs, que eso está gigantísimo en Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que ese tipo como de hábitos me parecen hábitos de limpieza que son muy bonitos para mantener una casa limpia. ¿Ustedes qué opinan de eso de llegar a la casa y quitarse los zapatos? Bueno, y eso es todo como por este video. Ahí como que les quería contar un poquito de lo que me parece a mí cuando está esa conexión súper grande entre el minimalismo y algunos hábitos de salud. Díganme qué piensan en los comentarios. Me encantaría también como escuchar de ustedes, de qué países me miran y si ustedes tienen como un tipo como de rituales o cosas que hacen como, ¿cómo se dice? Como costumbres de la sociedad que van pegadas al minimalismo y a la salud. Muchísimas gracias por visitar mi canal y nos vemos en mi próximo video.